A mí no me da lo mismo, como ustedes quieran. A mí no me da lo mismo. Sí, aquí nomás. ¿O quieren que me siente como en la caja? No, ya, ok. Hay una posibilidad de que este cejillo salga volando en la mitad, que no sería parte de la canción. ¿De qué? ¿De que paramos? ¿Ah? ¿Paramos? Sí, así nomás. Si pasa, hay que parar. A no ser que fuese ya un video de corto humorístico en el río. Ya estamos listos. Ya tendré que devolverme de aquí, ay, ay, ay Ya tendré que devolverme de aquí, ay, 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 ay. Tendré que vivir con eso, aquí, ay, 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 ay. Tendré que vivir con eso, aquí, ay, 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 ay... Amén. Yo tendré que perdonarme por ti, ay ay ay. Yo tendré que perdonarme por ti, ay ay ay. Ay ay ay. Pronto tendremos que verlo, el más vivo entre los cuerpos medio muertos. Pronto tendremos que verlo, el más vivo entre los cuerpos medio muertos. El más vivo entre los cuerpos medio muertos.